Cuando colapsó el puente también estuvimos en las torres, hemos caminado para acá, nos hemos ido a esta tajamarquilla, o sea, conocemos realmente todo el problema que tiene esta huelga que genera el río Huaycolor. Entonces tenemos que dar solución a los problemas y para eso estamos acá. Entonces hemos visto que así como teníamos que atender la Ramiro Pialet, porque tiene gran cantidad de flujo vehicular, lo hicimos rápidamente. También tenemos que darle una solución al problema que hay actualmente en las torres. Vamos a trabajar para darle una solución. La diferencia era de que en el caso de la Ramiro Pialet, lo que colapsó fue la dosa del puente, pero los apoyos quedaron bien, los apoyos de la Ramiro Pialet quedaron bien. Entonces para nosotros fue relativamente fácil poner un puente sobre la Pialet, porque lo apoyábamos en las mismas bases, en los mismos apoyos. En cambio aquí en las torres el tema es diferente. Los apoyos están debilitados, no hay apoyos. Entonces poner un puente ahí rápidamente, lo único que va a hacer es que nuevamente se caiga el puente, porque si no tienen buenos apoyos, definitivamente el puente colapsa. Ya un segundo. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya.